El 2022 devino año de retos para las artes y sus cultores. Atrapar mozas y rasgar vestiduras a la cotidianidad de sus públicos fue resultado de grandes esfuerzos, constancia y respeto a su quehacer. Hoy, una representación de su vanguardia nos comparte planes y deseos para los tiempos por llegar. A pesar de las dificultades, siempre encontramos, sobre todo en la parte espiritual, cosas buenas. Que el próximo año sea mejor en todos los sentidos, que las cosas nos salgan un poco mejor que lo que hasta el momento. Que los sueños se cumplan, que la gente tenga, por lo menos en la parte espiritual, esa tranquilidad que te da ver que te salen bien las cosas. Para el 2023 tengo muchos proyectos, seguir haciendo cosas con la HES y bueno, ahora que pertenezco a la unidad, lo único que deseo es que la unidad crezca. Que crezca con buenos proyectos y que podamos darle vida a la unidad. A Granma, a Bayama, a Cuba y al mundo entero, salud, felicidad y amor. Que todo lo demás llegue cuando tenga que llegar, porque siempre estamos a la mano del Señor, que es quien todo lo puede. El deseo mayor yo creo que es enfrascarnos cada cual en su oficio, en la labor que debemos hacerlo, hacerlo muy bien para que el país pueda salir adelante. Además de que todas las proyecciones que tenemos como nación se puedan llegar a feliz término, yo creo más que nada con el empuje de todos nosotros. Desde el empeño de nosotros los artistas, creo que la integración, la articulación nuevamente nos puede dar el camino hacia nuevas victorias. Desearía una gran sonrisa de la familia cubana para este año, el próximo año, para el 2023, que haya muchos motivos de festejar. Porque la verdad que la situación social por la que atravesamos no ha sido fácil. Un abrazo le doy a todos los cubanos, donde quiera que estén, que la buena suerte nunca nos falte. Y nada, desarrollar proyectos del 2023 y veremos con qué cara viene. Que el 2023 sea un año de luz para la creación artística, que se torne en realidad los sueños de nuestros creadores y crezcan las alianzas con estos seres de peculiares dones y sapiencias. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.